El sello más elegante, el sello más ganadero, tiene un nombre propio, Condor Producciones, volando por todo el Perú, unen a tus amigos, Richard Castillo Rocotito, Rolfi Rolpicha. Fuiste mi primer amor, fuiste mi gran ilusión, fuiste esa de la mujer, a quien tanto yo amé. El amor que tú me diste, nunca lo olvidaré, siempre lo llevaré dentro de mi corazón, siempre lo llevaré dentro de mi corazón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Son cosas del destino que a los dos nos pasó. Con lágrimas en los ojos, con el corazón herido, te canto esta canción, amor de mi vida. ¡Ajá! 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 Con los príncipes del Perú, Eddie Algalletano, rompe esas cuerdas, hombre. ¡Así, así, así! ¡Ay, ay! ¡Ajá! Y los timbales y la batería, Roberto Malvín, el huancayino de oro. ¡Ajá! ¡Esos teclados! ¡Silvio Gius, Ventilula! Son... ¡Y el son Pacheco! ¡Ese bajo electrónico! ¡Y dice... ¡Eso! 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 Muévete chiquita, muévete flaquita Agaíto, redondito, ¿cómo te gusta mami? Menea la cintura, menea la colita